En el paso de los años, diversas empresas y países han comenzado a comprometerse con el desarrollo de acciones contra el cambio climático. Según se detalla en un informe del Foro Económico Mundial, en 2015, solo 116 empresas tenían este tipo de iniciativas. Sin embargo, en 2021, más de 2.000 empresas las desarrollan. A pesar de ello, en el informe se indica que las empresas aún subestiman los alcances que pueden tener el cambio climático que se avecina.